Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Yo soy Abraham. Yo he estado un ratito con vosotros, como una hora, hora y media. Hablar un poco de marketing, de marketing en el 60, de lo que hago, de lo que hacemos, de todo lo que hace el equipo, llevando representación de lo que hacen ellos, también los que tienen el mérito. Contaros un poco de mí. Bueno, yo siempre he trabajado en marketing. La verdad es que cuando venía aquí me acordaba, porque yo estudié también con vosotros, con el MDA o Master, y a mí me da mucha envidia, porque es de las épocas más divertidas que he tenido en mi vida. Vino un montón de gente y le cuentan un montón de cosas interesantes. Por todo, la gran media de la gente que viene le cuentan cosas interesantes, y le cuentan ejemplos tremendamente chulos. Y luego cuando trabajas es algo que estás de menos. Uno de los principales fallos que tenemos la gente que trabajamos es que muchas veces nos vemos nuestra pantalla, nuestro PowerPoint, y a veces no vemos lo que hay fuera. Mi consejo, por el final, es que aprovechéis un montón a empajaros de todo lo que os cuenta la gente, porque hay mucha gente haciendo cosas muy buenas en marketing. Como te decía, yo trabajo en marketing, he trabajado en diferentes, he trabajado en juguete, y primer trabajo un poco serio de marketing cuando he charado, lo cual era divertido, porque podía jugar. Nadie mandaban muestras y yo tenía que probarlas para que funcionara, y realmente era jugar. Fue una época, si se ha visto la película B, de Tom Hanks, algo parecido. Estuvo bastante bien. Luego me pasé algo totalmente diferente, fue al tabaco, estuve un par de años trabajando en tabaco. Es un marketing absolutamente diferente, más punto de venta, con cada vez más limitaciones. Fue un reto, porque era un sector realmente complicado. Me tenía nunca fumado, me tenía que poner en los pies de un consumidor que yo no era capaz de... Después, en este mundo del tabaco hacia el fast food, estuve unos tres años en McDonald's, que todos conocían. Tenía... Haciendo toda la parte de plataformas digitales, redes sociales, de performance. Y luego tenía otro barrio que también era muy divertido, era todo lo que es los productos que ellos llaman... Y estaba muy bien, sobre todo si te gustaba McDonald's, porque una de las partes dinámicas que tenía eran son las pruebas de producto. Y nos hacíamos siempre... Estaba cerrado y eran los viernes a las 11 de la mañana. Si empezara a comer una hamburguesa, los viernes a las 11 de la mañana, era un poquito duro, casi. Lo negaré, siempre era mejor salir los jueves, porque la hamburguesa entraba mejor, ¿no? No sé por qué. Creo que nos ha pasado a todos. Bueno, de McDonald's me pasé a un club player digital, una empresa de álbumes digitales, en que tú con tu móvil o con tu cámara hacías un álbum en el ordenador o en el mismo móvil y lo personalizabas y te llegaba. Y básicamente el reto fue pasar de un modelo de cámara tradicional, cámara de reflexión tradicional, a tu portátil, a un modelo de lo hago todo con el móvil. Es curioso que a veces hacíamos más fotos y que a veces la cámara se usaba menos. De hecho, el año que yo empecé, en 2013, la venta de cámaras digitales caía entre un 30 y 40 por ciento. Entonces, era curioso hablar de fotos y no hablar de cámara. He hecho varios cambios de empresa. Volví otra vez a cambiar. Me pasé a KFC, que está aquí, Fried Chicken, otro mundo de Fast Food con otra evolución diferente. Ya el gran reto fue lanzar el delivery, que ahora parece muy evolucionado, pero cuando yo miro lo que pasaba 15 años atrás en el marketing y lo que pasa a día a día es como otra vida. Es como tremendo lo que ha evolucionado el mundo en general y el marketing en particular en los últimos 10, 15 años. Bueno, pues en KFC lanzamos el delivery porque era una ocasión, era una empresa que tenía muy poco punto de venta y el delivery era una ocasión de poder tener mucho más cobertura, tener mucho más risa, alcanzar, y desde hace cuatro años estoy en El Tenedor, que es una empresa internacional, una empresa que pertenece a TripAdvisor, que es como que conoceréis. Y básicamente voy a hacer un poquito de resumen de la historia del Tenedor, aunque luego hablaremos. La historia del Tenedor es una historia curiosa, fundada por cuatro personas. Hace unos 15 años, ellos tenían 23 años, cuando la fundaron, desde el 23, 26 años, lo cual cuando entré me generó muchos complejos, porque ya trabaja con más de 30. Y básicamente estas personas se encontraron una primera empresa en la que vendían vipers. Y es un buen dato de cómo tú puedes ser capaz de ver las oportunidades. Vipers sabéis lo que son, cuando vas a llegar a un sitio, que te jugando vibre, bien estaba aquí y te siento. Bueno, pues se me estaban vendiendo vipers y empezaban en París. Y se dieron cuenta que el negocio de los vipers no era muy innovador. Es un empresa de vipers, que existen hace muchos años, pero había, con uno de sus clientes, o con uno de sus potenciales clientes, vieron que tenía personas con seis teléfonos, con seis cuadernos para anotar reservas. Imaginaros en el caos, porque si entraba una reserva para el mismo día a la misma hora, había varias personas que la anotaban. Y además, la inversión en capital humano. Seis personas para hacer un trabajo que a día a día hace una máquina era tremendo. Este restaurante es el Jules Berg, que es el que está en la Torre Shell, que además era muy demandado, porque es uno de los sitios que todo el mundo quiere tener en París. Cuando va. Entonces, lo que hicieron fue, Alan Dukas, los seres más conocidos del mundo, le propusieron el cambiar de un modelo absolutamente manual y casero y apresano a un modelo digital. Pasaron a tener un software de reservas, que les permitía gestionar las reservas, apuntar las reservas y gestionar la sala donde la reserva entraba, salía, liberar la mesa, etcétera. Y luego se empezaron a crecer y se expandieron en Portugal, perdón, se expandieron en Francia, sobre todo en París y se vinieron a España. Y en España, pues un poco la fuerza fue la misma, empezar a contactar con cocineros, evidentemente el 99% le dijeron que no, que eran unos locos, que para que ellos conmiguen en su teléfono su libro de reserva, que eran de hace 15 años, ¿vale? Para poner en contexto. Hasta que hubo también un tipping point, igual que Alan Dukas fue el gran hito en París, aquí en España hubo un tipping point que fue que un cocinero muy famoso les dijo, bueno, venga chavales, vamos a probarlo. Y eso es verdad que a veces la historia está llena de suerte trabajada, porque la suerte siempre es trabajada. Este cocinero es Martín Beresategui, si lo conoceréis, es el cocinero con más número de estudias Michelin en España, actualmente tiene 13, en muchos restaurantes, y claro, hay cambios en estrategia comercial, porque al principio van vendiendo los atributos del producto, hablaban mucho del producto y pasó a, bueno, esto es bueno y además lo tiene Martín Beresategui, tú sabrás si no lo quieres. Cuando tienes un embajador de marca, y esto es una parte del marketing muy importante, las cosas te duelen mucho. Entonces hoy voy a hablar un poco de marketing o mucho de marketing. A mí me gusta que me interrumpáis un montón, ¿vale? Y si me lleváis a mostrar que más, porque es estupendo lo que yo vengo a aprender, sobre todo. Porque de verdad, todo lo que está aquí, hay cosas que son hechos históricos y hay cosas que son opiniones. Y las opiniones tienen parte, bueno, de verdad hay parte de mentira, como todas las opiniones. Entonces, lo primero es que cuando a mí me comentan el tema de ¿tú te dedicas a marketing digital? Yo siempre digo no. Yo me dedico a marketing digital. El marketing digital para mí no existe. O sea, como tal, como gran campo, ¿no? de estudio, el marketing digital, no. Para mí existe el marketing. Es decir, ahora hay muchas empresas o muchos profesionales como yo que nos hemos visto absolutamente talibanes de marketing online, marketing offline, exterior, marketing... A todos le ponemos apellido en esta vida. Es importante poner nombre y apellido. Y para mí, yo creo que esas son las conclusiones u opiniones que no es así. Porque al final, cuando ves la evolución de lo que se decía hace años que iba a pasar hoy, lo que iba a pasar hasta luego, lo que tenemos hoy respecto a la pandemia, el resto no se ha cumplido. Es decir, la gente sigue viendo la tele, sigue siendo uno de los medios más consumidos. Evidentemente, depende de qué generación la vende de una forma u otra, la consume, pero sigue viendo. La gente sigue consumiendo la radio y se sigue consumiendo mucho. Se puede cambiar el metro, se puede ver en directo, por podcast, por aplicación, pero se sigue consumiendo radio. Al final, el interlocutor que tienes al otro lado es el mismo, o sea, el presentador o locutor de radio. La gente sigue consumiendo prensa. La puedes consumir vía papel, vía la aplicación, vía un click through en Twitter, pero sigues consumiendo prensa. Y con eso todo, y exterior, por supuesto, porque seguimos moviéndonos por la calle, seguimos teniendo impacto, seguimos yendo a los puntos de venda y teniendo impacto. Entonces, para mí el marketing digital como tal no existe. Simplemente es algo que se ha ido añadiendo con los años. Y yo aprovechaba esta ocasión, cuando estaba preparando esta presentación para compartir con vosotros en hacer un poco de estrés cómo ha ido evolucionando el marketing. Es verdad que parece que los últimos años se ha evolucionado mucho, pero también ha habido grandes hitos a lo largo de la historia. y me encantaba la fecha de paso. Porque el marketing ha pasado muchísimos años. El inventor de la imprenta y a partir de ahí es diferente. Pasamos del boca a boca o de los, bueno, la calle del rey que iban a dar discursos o iban a comunicar las noticias con los que luego las colocaban, a poder hacer libros. Y esto ya es un primer hito del marketing. Y aquí no se habla del marketing de folletos o el marketing del papel. Ni siquiera se habla de eso. Simplemente incorporábamos una herramienta. Todo esto, el marketing es a base de herramientas. Luego, damos un salto en el tiempo a 1922 y llega la primera cuña de radio. La primera cuña de radio. Una cadena que ahora no existe pero es la actual NBC. La cadena americana. La gran mayoría de los hitos normalmente ha pasado al Estado. Y, otra vez, añadíamos una disciplina a ese marketing 360. Una nueva forma de contar cosas. Porque además la radio te permite contar las cosas de muchas formas. Ahora, cuando haces radio, lo primero que te preguntan las agencias de medios es, ¿viste a hacer cuñas, ¿vale? Cuñas grabadas. Es decir, que te compras y productos, hay cuñas muy famosas. Si oís la radio por la mañana, no sé si la veis, hay cuatro o cinco cuñas que son absolutamente machaconas y que todos tenemos metidas en nuestra cabeza. Pero también tienes lo que llaman live copies. Es decir, que una persona durante, normalmente suele ser 45 segundos, te cuente algo del producto. Y ahí tienes el value de que es mucho más dinámico y que ahí el prescriptor es muy importante. Y es muy importante también el precio. No es lo mismo que te lo cuente el locutor o Carlos Herrera a que te lo cuente un colaborador del programa. Y esto pasa en todo lo que hacemos, ¿vale? Yo he hecho alguna, ¿conocéis el hormiguero? Por ejemplo, tocando el hormiguero. Bueno, es un programa que se llama Tena 3 y cuando tú vas a negociar que te hagan una mención y alguien te diga, Bájate la aplicación del tenedor y reserva. El precio de que te lo diga Pablo Motos a que te lo diga la última hormiga cambia radicalmente. Y todo eso se negocia. Y es muy importante saber el valor de cada uno porque al final el valor del precio es diferente. Y Pablo Motos puede ser un gran prescriptor pero a lo mejor el extra que te cobran no lo obtienes en extra de resultados. Y eso es lo que quiero pensar. Lo que te cobran es el que lo obtienes. ¿Pensajes, perdonadme? Bueno, el primer el primer anuncio en la tele que fue de unos relojes en 1941 relojes Buloba. No los conozco. Además, esto ya creo que no me insistirán. Y otra vez, vamos incorporando. Y claro, estoy aquí, es muy importante porque a este marketing 360 ya les la imagen en movimiento. Imaginados ahora cuando quieres lanzar un producto y no puedes contar ni con tele, ni con YouTube, ni con un display dinámico. Claro, ¿cómo lo cuentas? ¿Qué medio tenía aquellos que hacían marketing solo por la radio o que hacían marketing por las plazas o que hacían marketing por un folleto, ¿no? Que tienes que contar tantas cosas. Vamos añadiendo un montón de datos. Bueno, aquí otro elemento importante, cuando el marketing ya es mucho más ambicioso y sale de la tele y la imagen se incorpora a otros espacios. Evidentemente, este anuncio lo conocéis, es el de Apple, ¿vale? 24. Pero lo interesante de este anuncio es que fue el primer anuncio que se puso en la Superbowl. Ahora es que ahora se hacen anuncios para la Superbowl y se hacen específicamente para eso. Se paga en macroproducciones con macroestrella. Pues imaginaros lo visionario que fue Steve Jobs no solo en la parte del producto, en la parte de la comunicación. De hecho, en varias clasificaciones de anuncios o de la calidad de los anuncios, en muchas días se ha declarado que ese es el mejor anuncio de la historia. Pero todo esto es obvio. Lo importante es que la tele o el formato de anuncio de tele sale de la tele y tiene otros y tiene otra serie de espacios. Y en el 1994 llega el primer banner. Me parece que ya es como la Plextoceno. De primer banner crea esto que veis aquí, ¿vale? Y simplemente decía ¿Alguna vez has hecho clic aquí? Claro, la gente no entendía que era un banner. Uno, dos, no entendía que había que clicar. O sea, estamos moviéndonos conceptos que para nosotros son muy básicos como cuando de repente paso por mi ratón por un punto desplicable me parece una mano, me parece una flecha, me enseña. Esto hace tantos años no era tan odio, ¿vale? Entonces, este primer banner ha parecido a la revista Hotwire que ahora la tenemos pero ha cambiado mucho, ¿vale? Y en ese mismo año apareció el spam. Ese spam que ahora tenemos todos por la mañana porque los medios llegan por la noche y nos destrozan con un montón de cosas que ni siquiera sabemos cuándo hemos dado el consentimiento, Pues esto es de 1994, ese año fue muy movido. Por eso, ¿sabéis por qué se llama spam, la anécdota? Vale. Spam es un producto de... A ver cómo lo explico. Es parecido al jamón, ¿vale? Una mezcla entre este petit jamón es como los restos que se pusieran juntos se comprimen y se venden, ¿vale? Es como una fiambre ¿me entendéis? De mala calidad. Se llama spam. Spam es como los restos. Como la masa, ¿vale? Entonces, bueno, pues se empezó a llamar spam a este tipo de emails por un... Lo podéis ver en YouTube es como un sketch de los Monty Python en el que están todo el rato poniendo constantemente la palabra spam y de ahí se adoptó este nombre para aquellos emails que nos aburren y nos transan. Y que además ha funcionado algo tan sofisticado que no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa mucho, que de repente tengo una conversación por WhatsApp con algún amigo de algo y me llega el email a... No sé si se ha pasado, ¿verdad? Es tremendo. Porque para mí hace mucha gracia cuando, no sé si también lo habréis visto en algunos compañeros o en algunos amigos, que vas a Facebook y hay gente que pone un supertexto larguísimo de por este texto quiere decir que el Facebook no tiene derecho a utilizar mis imágenes y comentarios. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Todo lo que ponéis en Internet ha dejado de ser puesto para siempre. De hecho, las fotos de Facebook ya no son vuestras, son de ellos. Tú podrías retirarte de Facebook y Facebook quedaría con tus fotos. Porque tú se las estás cediendo amablemente o no amablemente, pero se las estás cediendo. Pero bueno, 1994 llega el spam. 1995 los buscadores. Primero fue alta vista. Claro, qué diferencia, ¿no? Ahora Google es súper limpio, es como voy a encontrar, antes decía voy a tener suerte y los buscadores antes que estaban llenos. Lo menos importante era la barra de búsqueda y lo más importante era todos los contenidos que había, sobre todo noticias, agregadores, contenidos, etcétera, etcétera. Google en aquel momento ni existía. Dejó alta vista, desde el principio de los primeros, aquí fue Terra y otros cuantos que Olé, también hubo otro y que ahora ni siquiera existía. ¿Quiénes lo iba a decir? Con lo cual, el futuro de las compañías digitales, incluido el tenedor, está absolutamente incierto, porque evidentemente la forma en la que hacemos las cosas hoy no se va a parecer en nada a la forma de las cosas que hacemos mañana. Por eso el marketing no cambia de nombre, siempre evoluciona con la tecnología y con el comportamiento del consumidor. Y en el 98 aparecieron los blogs y se empezó a llamar la web 2.0 porque era bidireccional, ¿vale? Por eso que la gente podía meter comentarios, podías contestar. He quedado los blogs ya, tuvieron un pico y ahora ya la gente casi no tiene ni blogs porque ahora todo lo que quieres contar lo cuentas por redes sociales. Por ejemplo, mi chica tiene un blog, un blog de gastronomía y se ha dado cuenta que al final cada vez genera menos tráfico por su blog y cada vez genera mucho más por la página de Instagram que tiene porque la forma de consumir contenido ha cambiado y las plataformas también. Y en 2003 no hace Facebook. Me parece que ha estado toda la vida con nosotros. Con la mía no porque soy algo más mayor que vosotros y os aseguro que antes vivíamos un Facebook. Me acuerdo de la mayor innovación que teníamos nosotros era el chat de MSN y era como madre mía, qué locura. Estoy hablando con gente de otro lado del mundo a través de un chat en tiempo real. Nos apareció Facebook y por todas las fotos. La historia de Facebook la conocéis porque la han contado muchas veces y además está la película de la red social que se parece bastante a la realidad. Y es que en todo esto han ido apareciendo muchas cosas porque luego apareció Instagram, Pinterest, etc, etc. Y cada vez tenemos más herramientas. Entonces, lo bonito y lo complicado de todo esto es que cada vez porque antes era fácil. Yo cuando estaba en McDonald's que todavía las redes sociales no tenían tanto peso lo que tenía que hacer en McDonald's era hacer una burguesa que estuviera rica que tuviera un precio adecuado unos márgenes adecuados para que todo el mundo estuviera contento y hacer un gran anuncio de tele. ¿Vale? Y meter prime time, superposición, etc. Y otra relativamente fácil. Espero que no esté McDonald's al otro lado pero al final tenías muy pocas elecciones donde hacer. Ahora ya ¿dónde lo hacen? ¿Dónde lo hago? Ahora ya tienes un montón de opciones y entonces el marketing sigue siendo el mismo que tenías antes. Antes era más posible si fallabas podía ser por otros muchas veces porque el producto no era bueno porque por un tema estacional por un tema de pricing etc. Pero es que puedes hacer todo perfecto y te equivocas en tus mil de medios y no te sirve para nada. Entonces a esto estamos añadiendo que cada vez somos más digitales y una de las pocas cosas buenas que ha traído el 2020 es que cada vez ha ayudado a que todos nos convenzamos más de que somos digitales. Yo el otro día hablaba que nuestros padres se han vuelto digitales para cubrir una necesidad básica. No sé si se ha visto la pirámide de Maslow ¿vale? Vamos a los libros de Porter, Maslow, todas estas cosas. Claro, una de las primeras cosas que tú encuentras en la pirámide es la necesidad de relacionarte, de estar con otros. Para nosotros este encierro que hemos tenido que fue igual que el de la G-28 a la diferencia es que ahora tenemos Whatsapp, tenemos Netflix, tenemos un montón de plataformas para los otros. Imaginaros para esa gente no poder ver tanto tiempo. han una forzada que les ha servido para romper las barreras. Primero, que es seguro. Segundo, que es más fácil porque en el fondo va a llegar a un botón para encender y apagar. Y eso está permitiendo que, por ejemplo, Silver, ¿vale? Es la de más de 50 años, haya duplicado suplementación y sea ahora mismo uno de los únicos más atractivos para poder contarles cosas. Siempre hablábamos antes de lo que está de los milenios, etc. Pero es que se está empezando a dar cuenta que la generación Silver es más importante asentada. Acerca de la jubilación y de una buena jubilación y que tiene que asumir digitalmente y que gasta mucho en lo que gasta mucho en comer, gasta mucho en viajar. Esto nos está haciendo que todos estemos cambiando el paso y con esa generación tengo que ser capaz de balancear entre mi mundo puramente online, plataformas o mis medios online, pero también mi exterior, mi radio, porque no van a cambiar su forma de ser de forma radical. Esto está cambiando y también para todo lo que viene después porque en el fondo todos consumimos todos los medios. como decía, aquí al final si ya no hablamos solo de todo lo que hemos ido añadiendo al mundo del marketing, hablamos de todas las generaciones y es que cada generación consume prácticamente los mismos medios pero con formas diferentes de consumirlo. A veces el consumo on demand está creciendo, con lo cual nos estamos dirigiendo a los jóvenes como nosotros de una forma mucho más específica. Ahora, antes íbamos a impactar a todo el mundo y ahora voy mucho más segmentado. Entonces, aquí lo que pasa es que el coste por impacto es mucho más caro porque cuanto más segmentas más caro es pero ha de ser mucho más rentable. Entonces, tenemos que cambiar la forma en la que pensamos a día de hoy. No tenemos que pensar en llegar a la masa, tenemos que pensar en llegar a nuestro público y entender cómo llegamos a ese público teniendo todas esas herramientas. Entonces, al final, mi primera conclusión en estos años es que la marketing on y off trabajan de forma conjunta. Es que además el mensaje tiene que ser el mismo. Puedes adaptar la forma. Puedes tener influencers, puedes tener un billboard, puedes tener una... Puedes tener lo que quieras pero al final el mensaje tiene que ser. Pero las grandes marcas tienen mucha coherencia. Apple, por ejemplo, si os fijáis, la web de Apple tiene mucha consonancia, o sea, muy alineado con el packaging de Apple. Muy clean, muy blanco, muy limpio, todo va... Está alineado con el producto de Apple. El producto de Apple no tiene botones. Todo es una pantalla. Todo es una coherencia en el procedimiento. Y eso es lo que es muy complicado de lograr porque tu tentación es adaptarte al medio y no encontrar la forma en la que tu mensaje sea igual de consistente y coherente en el medio. ¿Vale? Entonces, este es el gran reto que tenemos a día de ahí. Muchas herramientas, públicos más segmentados y... Porque al final cuando tú miras como la gente viene impactando a la gente en cada una de sus fases, claro, es que lo único que tienes que hacer es darte a conocer y tienes una serie de herramientas en las que por ejemplo empezamos con el pillar. Nosotros en Tenedor hacemos mucho pillar. mucha comida con prensa, mucho evento de presentación, mucho brand new content pero en papel y en digital pero en papel también. Pero también hacemos otras cosas. Haces online app, haces emails, los reviews, por ejemplo, cada vez se da más importante. Al final los reviews son contenido. Contenido que es que es mejor toda la vida se ha dicho que qué mejor forma de vender un servicio a una marca que sean otros challenges de tipo. Al final el brand advocacy que se llama en forma técnica es que la gente hable de ti. Nosotros vemos en el Tenedor cuánto de importantes son los reviews. Al final los reviews y el rating es totalmente del Tenedor. Por supuesto. Pero sí que es muy importante. Google, una de las cosas que añadió a la pinta fueron los reviews y el que la gente pudiera meter fotos. Y eso ha disparado por un segundo y su relevancia. Tanto es así que ahora hay una tendencia que es que Google Maps ha dejado de ser un Maps. Ahora es un buscador. Porque ahora mucha gente cuando quiere buscar desayunos en Madrid no se va a Google y pone desayunos en Madrid. Se va Maps pone desayunos y te geolocaliza y además se pone los ratings. Esa es la diferencia. La geolocalización por supuesto se lo da en Maps pero los ratings. Si no tuvieras estos ratings tenías otra página. Tenías aquí. Tenías a otra. Entonces eso es contenido también. Por supuesto en los puntos de venta. Al final no todo es A o B. Evidentemente hay negocios que son digitales 100% como el nuestro pero hay otros en retail que tienen que ser capaces de generar tráfico a tienda. Uno de los primeros que lo he entendido fue por ejemplo Inditex. Inditex ha sido capaz de hacer una experiencia 360 en la que tú compras en un sitio y devuelves en otro. Y da igual no te complican. Hay otras marcas que no. Entonces a veces te compras ropa y cuando la quieres devolver y tienes la tienda enfrente y lo has comprado online por la razón en que está igual vas a la tienda y no te lo cojan porque ya no estás desde la división digital. Tú miras todo si me presentan a quien me da la división digital. Yo quiero que me satisfagan. O sea si yo compro algo es porque luego lo voy a devolver. Y por ejemplo eso en un punto de interés lo entiende muy bien. Tanto es así que les está permitiendo ser mucho más eficientes en las tiendas que están y cerrar las tiendas que no funcionan porque pueden ser sustituidas por el mundo digital. Bueno y luego un montón de el primer concepto que para nosotros es fundamental en nuestro día a día es el coste de captación. ¿Qué es el coste de captación? ¿Qué viene por la cabeza? Porque el marketing va de muchas cosas pero sobre todo como casi toda la vida. ¿Vale? entonces yo tengo que conseguir un cliente captar un cliente pero que me cueste menos de lo que ingreso. Directamente me voy a la quiebra. O sea esto es un concepto que es importante. ¿Vale? No es tan directamente relacionado pero sí al final yo tengo que saber lo que me cueste para saber hasta dónde puedo llegar. De hecho hay una que decimos en digital que a las que el presupuesto de marketing pone infinito. ¿Cómo suena eso? El presupuesto de marketing infinito. Vamos al director financiero y le dice mira este año el presupuesto es simple y siniento. Y ya está. Y al final del año ya cuadramos. ¿Por qué puedo ser infinito el presupuesto de marketing? Filosóficamente. Es una verdadza media pero sí esa es la parte la primera parte de la verdad que es la que contamos de marketing y ahora vamos a hablar de la segunda parte que es la que no contamos. la primera parte es que al final dices mira yo ingreso 10 y te capto clientes a 5 ¿cuántos clientes quieres que te capte? Entonces el director que no me va a decir todos todos el mundo. gracias. Y ellos lo que hacían para poder medir la eficiencia de sus campañas era que tenían varios, o sea, el spot era el mismo, pero el teléfono al que tú tenías que llamar era diferente de que tenías el canal el que sentiera. Entonces, claro, tú comparas cuánto me cuesta, cuántas llamadas he tenido, cuánto he convertido. Eso es una forma relativamente asequible y fácil. Ahora se está sofisticando mucho más. Hay programas como Realigix que lo utilizamos nosotros, lo utilizamos Justine, lo utilizamos siempre. Va traqueando impacto. Es una herramienta que simplemente es planificación de teléfono. Con dos días antes tienes la programación de cuándo te van a salir los spots. Esa es una forma de medir. Pero claro, también hay otro coste, que es el coste de repetición. ¿Qué es el coste de repetición? ¿Cuánto me cuesta? Porque a veces puede ser cero. Me he acordado de vuestra marca, voy a comprar. Pero muchas veces necesitas generar atracción. Y ese coste de repetición tiene que tener en cuenta varias cosas. Tiene que tener en cuenta, al igual que en el coste de captación. Lo que inviertes en comunicación, o mejor no inviertes nada, porque son medios internos. Un nivel y una base de datos. Lo que inviertes en promoción, lo que inviertes en acciones de fidelización, etc. Y luego la fidelización. Esto es muy importante para lo que voy a contar después. Primero, el coste de captación, perdón, de repetición será más bajo. Hace años leí un libro, cuando me recomendaron un libro sobre marketing, que hablaba de la fidelización. Había una parte, que era cortita afortunadamente, que hablaba de la parte más biológica del ser humano. Les decía que hay una pequeña parte del cerebro que se llama núcleos acumbens, que no voy a entrar en eso, porque no tengo mucha idea. Pero básicamente, esta parte lo que asocia el cerebro es una acción con un beneficio. Por ejemplo, me corro 10 kilómetros, tengo el beneficio de libero endorfinas, me siento bien, me voy a tomar cerveza. Por ejemplo. O estudio, hago el examen a promo, me voy de vacaciones. Es lo que te asocia. Cada vez que hago esto, me pasa esto. Entonces, digo, con los animales, que le ponen una comida con algo que tiene electricidad y otro no. Al final, acaban yendo al que no tiene electricidad y no tiene nada. Entonces, esto es lo que le pasa a los seres humanos. Que es, cada vez que yo reservo con la línea aérea Iberia, me dan avión. Y esos avión me permiten reservar hoteles gratis, hoteles gratis, etc. Esto es la base de cualquier programa de fidelización. De cualquiera. Hace años los bancos, esto ha evolucionado mucho, pero los bancos, por abrir una cuenta para los bancos que van a dar hace 20 años, regalaban platos y vasos y ollas. Porque ese era el beneficio emocional que buscaba ese tipo de perfil de gente. Ahora se buscan otro tipo de cosas. Pero esto es la base de la fidelización. Entonces, aquí hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, los sabios, que hablábamos antes. Pero otro es Booking, que se llama Genius, el que te venden, que tú cada vez que reservas con ellos, obtienes un precio especial por ser tú, por ser Genius. Y eso es una retribución emocional que te lleva siempre a reservar con ellos. En el fondo, sientes que tienes un trato especial. Y luego te ponen, tienes no sé cuántos puntos de Genius. Porque Booking son los únicos innovadores en el mundo del marketing. Nos han tenido que pasar dos cosas con Booking. La primera es cuando buscas un hotel en algún sitio, en Madrid, y te sale a Booking, luego en todos los sitios que te visitas, te sale a los hoteles de Madrid a través de Booking. Te persiguen con vanos hasta que, bueno, ya desistes. Y luego la segunda, ellos fueron muy innovadores, es que siempre que vas a Booking, a ir a un hotel, da igual la fecha, el hotel que sea, lo que sea, siempre te ponen, hay 10 personas mirando esta habitación en ese momento. Hay una habitación solo, hay, bueno, eso es mentira. Señores de Booking, lo siento, pero eso es mentira. Eso es pura programación. O sea, es pura programación que se consigue. Simplemente, tú generas un envío de información, salta un mensaje, ¿vale? Y eso es una forma de generarte la escasez. Que la escasez también es importante en marketing. Porque hablamos siempre de edición ilimitada. Sabes que hablas de las colas en las tiendas, en la puerta de las tiendas, vas a ver eso. Dios mío, o consigo teléfono ya, o no. Porque se podría hacer mal. Yo me acuerdo, las chicas de mi equipo, cuando vino Rosalía a Madrid, la cantante Rosalía, y de eso no se empiezan. Aquí se lo cuentas. Pero claro, cuando tú ves gente acampando para conseguir una entrada para un partido de fútbol o para conseguir tal, generas una escasez. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, luego nosotros los Jams, que ya os contaré más tarde, pero es nuestro programa de retribución, que es cada vez que te haces un entrenador que luego redimes en un descuento especial. Entonces, al final es la cuestión de marketing es que lo que me cuesta la primera transacción y lo que me cuesta las transacciones siguientes con un sujeto, con un usuario, tiene que ser menor al valor de ese usuario en un tiempo determinado. Es decir, que la primera transacción y lo que me cuesta la repetición es que tiene un año, tiene que ser menor que el valor que me deja ese usuario en el año, porque si no, mi empresa cierra. Entonces, eso lo que te permite es ser escalable. ¿Qué pasa con muchas empresas nuevas? Que cuando pretenden ser escalables y ser rápido, su coste de captación se dispara tanto que no son capaces de subir su lifetime value en ese mismo periodo, en ese año. Entonces, cuando ahora estamos de moda lo de una ronda de financiaciones, se han dado 50 millones de euros, nos han dado 25 millones de euros. El reto está ahí en crecer de una forma sostenible, porque todas esas empresas de capital riesgo, que no son tontos, tienen muy claros objetivos marcados. Y normalmente, además, estas compras, cada vez más, para evitar burbujas, como las que ha habido el valor de la historia de Internet, las compras o las operaciones de financiación están supeditadas en los resultados. Y incluso a veces, cuando no se llegan a esos resultados, el anterior dueño, es decir, el creador de la startup, se ve obligado a recomprar su empresa a un valor fijo. Imaginaros lo que pasa. Esto ha habido varias casas. Por eso es muy importante la escalabilidad, sobre todo en la nueva economía. Vale. El mundo de las compañías 360. Yo creo que hay muchísimos ejemplos de compañías que, al final, han salido de su entorno digital, de su entorno tradicional, y han hecho cosas que son realmente rompedoras. Bueno, pocos ejemplos que conocéis todos, ¿sabéis? Netflix. Yo creo que Netflix es, seguramente, la compañía, la marca que yo conozco que mejor gestiona el exterior. Porque no invierte en tele, prácticamente, porque yo diría que no invierte en tele, no los he visto en radio, no hace captación como tal, como vamos a ver todos de AOC, pero algo tan brillante que es ser totalmente irresistible en el exterior. ¿Vale? Ellos han conseguido, bueno, este fue uno de los primeros hitos, ¿no? El de Blanca Navidad con la serie Nardos, pero han tenido otras con Sex Education, han tenido otras. Al final, ellos lo que hacen es salir y trabajar todos juntos. Porque el resto, las plataformas, les han seguido, no han sido precursores, ¿no? Con lo cual, esto es... Luego, otra marca que ha hecho algo es... ¿No sé por qué es esta campaña? ¿Vale? Vale, Olo Spice. Es una marca súper vieja, Pero aquí es una, Como Olo Spice. El propio packaging no ayuda. ¿Vale? Entonces, con esa, porque Olo Spice tiene un aroma muy fuerte, ¿No? Muy de colonia de padre de toda la vida. Entonces, claro, era como... Aquí en la máxima, además, se repite que es tradicional, es... Uno de mis padres. Y os pongo un ejemplo muy claro. En nuestra compañía, un día hablábamos de los reviews y demás, tú tenías de 30 años para arriba, bueno, 33, 34, mirabas los reviews y flipaba eso. De 33 años para abajo los mirabas en Google. Y era absolutamente matemático. Preguntarse a quién preguntar. Y además la gente... ¿Qué comenta mi padre ahí? ¿Quieres mirar? Entonces, claro, será el reto de Olo Spice, ¿No? Entonces, lo que hicieron fue una campaña 360 en el que primero buscaron un icono que es un jugador de proestúrbol americano que era como compórtate como un hombre, ¿No? Pero era compórtate como un hombre en el ridículo. O sea, andaba a caballo y andaba al revés. O sea, se lo duchaba y hacía cosas muy absurdas. Y luego eso lo trasladaron a otros muchos diferentes contextos. Por ejemplo, en Twitter hicieron una especie de crumodinámica que le pidieron a la gente de cómo ellos se comportaban como un hombre. ¿Cómo eres de hombre tú? En fin, resumen de cómo eres tú y esto con mucha, mucha y luego evidentemente se lo llevaron a exterior o se lo llevaron a otras plataformas. Este es un ejemplo de la marca que estoy convencido que me estaba vendiendo prácticamente por medios de papel y mucho punto de venta salió del subjetivo. ¿Conocéis Dab la marca? Vale. Yo creo que me voy a mojar esta es mi campaña favorita de este. ¿La conocéis la de RealMieti? Porque primero tiene lo más básico del marketing que es un prelumbre de verdad profundo. Algo que moviliza a la gente. Al final vivimos en un mundo que además es más supervitado a la belleza superficial. ¿No? Y además hay determinados sectores que no te interesa esa belleza que puede ser que ya no tiene por qué ser quirúrgica de presencia. Puede ser ropa, puede ser de llevar un buen móvil, puede ser de llevar un poco profundo. Una belleza que está fuera de lo que tú quieres. Entonces es una marca que no es cara, que no es tremendamente día a día. Y lo que fue cambiar las juegos. Al final hablaba de Real Beauty, de cómo la belleza es real, de cómo al final tú ves hicieron un montón de ejecuciones en un montón de... La primera que yo recuerdo fue la de exterior. Fue muy impactante porque fueron los primeros que pusieron a modelos que no eran perfectas. Perdón, no eran perfectas para los cánones de perfección porque es que esto es totalmente relativo. Al final la belleza es relativa a unas personas y a otras. Hicieron una campaña exterior en la que buscaban mujeres de diferentes razas con diferentes cuerpos y con diferentes caras. ¿Qué más hicieron? Luego hicieron otro anuncio, ya pasaron a la tele y hicieron un primer anuncio que buscaban una mujer que la maquillaban que la maquillaban tanto pareciera una mujer perfecta. cómo la belleza publicitaria no era real. Y luego hicieron este anuncio que fue lo cual pasaron al mundo digital más otros canales en el que no sé si lo habéis visto era un tío que hace los sketch ¿vale? del FBI. O sea, que sabe y no sabe y no sabe Primero sentaban a una mujer y separado por la cortina había una persona que se describiera. entonces con la descripción le iba a pintar ¿vale? Entonces había una foto de una persona no muy agradecida y luego salía la persona y entraba alguien cerca a una otra persona podía ser o su hijo o su marido o su primo o su mejor amiga y hacía la descripción No sé si te pasaba Salía mejor Pero es que además ¿Cuál? Había dos puntos importantes uno que salía y dos que el retorno que se parecía realmente a la mujer era el segundo Entonces te hablaba de cómo la gente te vea porque normalmente todos nos tendemos a ver peor de lo que nos vemos desde la ejecución es absolutamente brutal y realmente tiene que ser muy potente no es como al final y esto hicieron muchas más activaciones pero fue una campaña que hizo cambiar primero la percepción de una marca absolutamente y segundo está ayudando a una atención social ¿Vale? tienen que ayudar a resolver una atención social porque son las marcas que trascienden de acuerdo hace años como estar en la movilidad y demás su clima es hablar igual como hablo es importante hablar yo creo que en este momento que hemos vivido ahora de las videoconferencias y demás lo importante es hablar y en este momento también había un insight muy complejo y una atención social muy compleja ¿Vale? y ahora os voy a contar un poquito de lo que hacemos nosotros ¿Vale? para hablar también un poco de una marca que es digital ¿Qué sucede en el entorno digital? que no es tan digital ¿Vale? como os decía esto lo paso rápido nosotros trabajamos con B2C es decir una aplicación y una web que se dedica a que la gente encuentre el restaurante que le apetece no importa la tipología de restaurante que busquen en ese momento donde esté o el precio porque la oferta es muy amplia y la forma de buscar es tan sencilla que te permite encontrar los soluciones ¿Vale? con lo cual nos definimos como una guía gastronómica digital porque además es viva los restaurantes van entrando al final la ventaja con el papel es que tú vienes la guía Michelin un año y hasta el año siguiente no se vuelve a ir y aquí es vivo y los restaurantes suben y bajan de rating en función de cómo lo van haciendo pero por otro lado y es como nació la compañía somos una aplicación un software ¿Vale? que permite a los restaurantes que estén mejor su sala ¿Por qué? porque sabe cuándo la persona entra sabe cuándo más o menos va a salir cuándo se le va a liberar una mesa cuándo no qué capacidad tiene gestiona turno ahora mismo que la gente es tan complicado que dices tienes que tener el 30% dentro el 30% fuera aquí no sé qué las mesas todo esto una aplicación como un entrenador te lo resuelve por automático y además sin que el restaurante tenga que complicarse la vida porque en los restaurantes nosotros les decimos si lo que ya tú haces es tan complicado no te van a ser más líos si tú tienes que cocinar cocina maravillosa tener una buena experiencia una atención excelente y que la gente se vea satisfecha déjanos la parte operacional y demás que digan a nosotros ¿Vale? esa es un poco la propuesta de valor del entrenador bueno ahora mismo estamos como en 80.000 restaurantes no todos están abiertos 22.000 de descargas y 22 países ¿Vale? el otro está desde aquí está en Australia está en Argentina está en Argentina está en Argentina será que haremos un momento complejo para la historia pero seguimos ahí algunos de los chefs que tenemos en España algunos los conoceréis otros no tenemos un montón de partners y al final ¿qué ofrece? primero ¿qué ofrecemos a nuestros restaurantes? ser la calle más transitada del mundo toda la vida en los inmobiliarios siempre se pagaba más en función del tráfico de la calle ¿no? entonces sí las esquinas de los locales con esquinas y los escaparates han sido más caras que los locales que son interiores no sé si sabéis que en los centros comerciales a tiendas como Zara hace años les regalaba la renta no pagaban ¿por qué? porque generaban tanto tráfico que el resto de tiendas o de establecimientos querían estar allí ¿vale? y además cuanto más cerca estuvieras mejor eso era algo importante pero al final es igual internet es a día a día la calle más transitada del mundo solo tienes que canalizar que entren en tu tienda y no entren en la tienda del otro lo que pretendemos es que haya una oferta diferenciada para todos los depende de la tipología de usuario porque cada uno de vosotros tenéis unos gustos para comer y para otras muchas cosas para la ropa para los perfumes para los viajes eso hay que buscar la personalización eso es lo que es digital bueno como decía un libro de reservas digital como somos la calle más transitada internet lo que nosotros buscamos es hacer muchas puertas de entrada dentro de este marzo de 360 piensa tienes que tener la mente muy ayer antes era bueno yo quiero que la gente entre y vaya a mi web la filosofía es yo quiero que la gente me encuentre en diferentes sitios instagram instagram del usuario tripaviso google chelín alexa por ejemplo en francia hemos lanzado un experimento que tú dices oye alexa resérvame y quieres estar antes y si está conectado y si trabaja con el tenedor con el form alexa te gestiona la reserva y te manda un email con la confirmación con Apple con Siri también con Siri a día de hoy tú puedes decirle a Siri que te guste empezar antes y si trabajas con el tenedor te lo reservas esto pasa ahí esto pasa ya aquí entonces va de abrir muchas puertas esto es muy importante bajar el tiempo y esto no tiene que ver no es un efecto de marketing digital que nos hayamos comentado es un efecto de marketing es generar tráfico y por eso el tenedor busca generar tráfico y abriendo otro tipo de canales es muy importante conocer a tu usuario ¿vale? nuestro usuario por resumirlo de una forma rápida es un usuario poco más femenino de 25 a 55 años y ahora va a crecer mucho la generación silver como os digo la gente cada vez en la digital y ve que es muy fácil reservar y cancelar porque antes tenías que llamar que te ocena el teléfono y luego cuando quieres cancelar tienes que volver a llamar y todo es engorroso urbanos porque es verdad que aquí tiene mucho que ver con donde el tenedor se ha posicionado en áreas urbanas por un tema de estrategia comercial donde hay más restaurantes en áreas urbanas por lo cual es mucho más fácil un comercial impacte a más restaurantes en áreas urbanas que en los pueblos que puede estar más dispersos también hay que tenerlo en cuenta y de clase media alta ¿vale? que al final es la gente que le gusta comer y que además consume muchos contenidos por muchos canales o sea al final la clase más baja consume solo televisión pero la clase más alta tiene acceso a muchos medios la radio donde va a trabajar el periódico Netflix Movistar etcétera etcétera entonces esto lo que nos permite es la famosa omnicanalidad y por eso hablamos de una oferta 360 porque al final es como que le ponen no pero es una empresa digital digo a media porque la comida se come entonces la comida te la comes de verdad y además más aún si yo fuera un delivery todavía podría decir bueno es que soy y tal encima todo puede pasar en casa no pues yo lo que gusta es que la gente se vista se peine salga a la calle camine y se vaya al restaurante y coma y disfrute de los aromas de los olores porque todo eso es real al final ya me preguntaban sobre la sobre las relaciones humanas o las relaciones de pareja y ya es que se liga digitalmente digo sí pero es que al final pasa como con el tenedor si esto está todo muy bien el mundo digital pero la el final de la tiene que ser real porque si no no interesa entonces lo bonito de Tinder tenedor y otras aplicaciones cada uno con su naturaleza y su objetivo final diferente el final es real por lo cual tiene que ser 360 porque yo tengo que si yo voy al restaurante y la experiencia no es buena la culpa también va a ser del tenedor va a ser del canal y si el restaurante no me trata bien y luego el tenedor no me satisface en la intervención al cliente ahí también hay una parte física entonces hay muy pocas experiencias digitales de hecho yo creo que la de las pocas experiencias digitales que hay y hoy en día son los markets el Apple Store y el Android Market todo es digital todo se basa en el entorno digital te bajas en el app digital que disfrutas en un soporte digital luego ya esa aplicación puede tener una parte de entonces lo primero que nosotros decimos es para los públicos hablábamos de los de los usuarios entonces tenemos primero unos restaurantes que son más premium y se los clasificamos a la gente y se los facilitamos ¿vale? mira para momentos especiales luego tenemos también una oferta para grupos también hay un momento aparte de tener la oferta general ¿vale? para que no necesidad de comer organizar grupos ahora es verdad que estamos un poco más limitados pero pero los cumpleaños las fiestas celebraciones etcétera y también me lo tienes que poner fácil y soy un usuario pero tengo otra necesidad de consumo ¿vale? y vemos esa oferta luego también ahora nos hemos dado cuenta que hay que aprovechar las oportunidades y eso otra vez hablando de la tensión social y poder leer lo que hay y esa tensión social es real no es virtual es tengo un toque de queda tengo una limitación por personas ¿eso qué implica? que me puedo dormir con menos personas de las que yo quisiera el fin de semana ¿qué pasa? que todos estamos madrugando más de media ¿vale? te lo sacas a las once de la noche a las doce a estas centrucas y a las nueve de la mañana diez estás como un búho entonces como no puedes quedar con la gente para cenar porque a veces es más complicado porque además hay restaurantes que abren que cierran la gente está empezando a quedar para desayunar para tomar brunch esto es real entonces es pasar a vosotros como tengo que disfrutar el día lo empiezo desde antes empiezo con el desayuno empiezo con la comida tarde y me voy a mi casa entonces cuando salimos de la de confinamiento lo primero que hicimos fue lanzar una oferta una selección de desayunos y brunch para facilitar a la gente decir como sabemos que ahora esta es tu problemática y además ahora hay escasez porque no sé si es pasar a vosotros ahora determinados fines de semana en Madrid que tú buscas cenar en algún sitio está complicado o sea por ejemplo para cenar hoy el otro día lo veíamos hay muy pocas plazas la gente quiere salir a cenar porque mañana es testigo entonces nosotros te facilitamos el poder encontrar porque además hay un tema de disponibilidad y hay un tema de estar abiertos restaurantes porque ahora no están obvio hay restaurantes que están cerrados o restaurantes que no abren todos los días entonces eso es leer la atención social y lo siguiente que estamos lanzando es el poder pagar por el móvil un tema de seguridad la gente ya lo quiere poner yo creo que ayer por primera vez desde el que nos encerraron el año pasado saque dinero de un cajero no me acordaba ni del pino claro es que ya pagas todo y esto ha llegado para quedarse con lo cual ¿qué hicimos? nosotros teníamos en nuestra visión en lanzar el mundo del pago yo reservo pago y opino y hago el ciclo 360 entonces aceleramos el proyecto que se iba a hacer en la segunda parte de este año a la último trimestre del año pasado aquí tú poder separar pagar y encima ganas más puntos de debilización otra vez trabajas el 360 porque al final todo es en experiencia y mientras estás pagando yo te estoy comprando porque en el fondo estás teniendo experiencia conmigo es que no todos no todos los mensajes de marketing se transmiten durante un momento de publicidad hay diferentes formas en las que tú les vas tratando y luego con todo esto lo que sí que estamos haciendo es un 360 nosotros hemos hecho de todo muchas campañas de televisión un montón de campañas de televisión a lo largo del año y las hemos hecho de diferentes formas hemos hecho campañas de televisión para captar usuarios simplemente muy centradas en el coste de captación sabiendo los programas como Realistics cuánto nos gusta cada usuario y dónde tenemos que meter la publicidad en qué canal y en qué momento también hemos hecho hemos hecho radio hemos hecho bastante y ahí trabajamos mucho más la frecuencia durante un mes muchas cuñas al día trabajando un mensaje muy sencillo en un entrenador encuentra tu mesa y además desdícate de 50% de descontrol si ves la radio es en frecuencia y casi todos los mensajes de las cuñas de radio son muy repetitivos compramos tu coche son muy amables un montón de cosas esto va de machacar esto es frecuente hemos hecho exterior a base exterior aprovechando también la atención social porque esto también es muy importante lo bueno de las compañías como el tenedor y como otras mujeres es la agilidad o si no lo sé ni tenemos tanto dinero pero sí tratamos de aprovechar la agilidad y en estas navidades cuando se decidió lo de la alimentación de seis personas las casas etcétera nos ofrecieron comprar una lona en Gran Vía al principio de Gran Vía viniendo desde Cibeles y teníamos que hacer la campaña en dos días la creatividad el 50% pero tenías que hacer la creatividad la 10% que sí hoy y la creatividad en dos días eso en otro sitio no hubiera sido porque tenías que la competir dirección del competir dirección de no sé quién que tendría que aprobar pero nosotros sí y lo que aprovechamos fue para lanzar un mensaje de mira en el fondo no todos son malas noticias yo creo que la lona decía como así como la tengo aquí perdonad decía como por fin buenas noticias este año somos seis y tu cuñado no cabe en la mesa entonces aprovechas un poco la atención social pero también haces exterior y en el fondo eso no nos traía descargas en persona en directo pero sí nos construía la marca y nos la construía en un momento luego durante todo el año por la naturaleza de nuestro negocio estamos todo el año 24-7 haciendo campañas de performance hacemos muchos mucho ser que hacemos muchos en de marca pero no solo marca entrenadores en marca restaurantes muchos en de cómo la gente busca restaurantes de moda madrid el mejor arroz de madrid el mejor no sé qué y hay que fijarse al final da igual el canal estamos hablando de cómo la gente tiene esa inquietud social es adaptarse al mercado hacemos campañas de afiliación tenemos una red de afiliado brutal trabajamos con agua para tener mucha presencia muchos pocos eso es lo que nos da muchas pocas en cuanto a reservas campañas en los stores también hacemos hacemos en momentos patrocinados en los stores de artiplan y luego comunicaciones de todo tipo cada semana estamos en una ruta de presa y la ruta de presa son de los contenidos más varios tendencias del mercado cuántos consumidores españoles se han gastado en navidades cuánta gente cuánto es la media que ha salido a cenar por San Valentín porque en el fondo va a ser noticiable además tienes que jugar con meto una percha cómica noticiable y meto el dato que yo quiero por ejemplo para San Valentín era típico de ¿con quién serían los españoles y españolas de los famosos a cenar en San Valentín? yo creo que fue Rafa Nadal y ella no me acuerdo pero al final era generar una percha noticiable y lo siguiente que nosotros metíamos era y los restaurantes que han estado con el tenedor han crecido un X por ciento entonces yo aprovechaba una percha comunicativa y luego metía mi mensaje y eso me fue de acuerdo porque si metes solo un mensaje los niños te dicen mira macho si te quieres hacer full y la pagas pero si tú quieres tienes que tener algún tipo de valor simpático ya hemos hecho muchas colaboraciones y lo enseñaré con la revista él con la revista Traveller etcétera y a lo mejor están alejados de lo nuestro o no porque en el fondo nosotros decimos comer es muy lifestyle al final hay un montón de restaurantes que uno va a dejarse ver y vas porque porque mola ir y eso también es parte de la de la experiencia de reservar entonces por eso estamos funcionando es como mira en el tenedor puedes encontrar restaurantes o te recomiendo restaurantes y no lo hacemos nosotros café otros otros medios vale lo que os decía para la parte de televisión siempre tenemos en cuenta los costes eh y cuando tenemos los eventos porque la televisión no cuesta a lo largo del año y esto sí que es muy importante entonces nosotros planificamos estos eventos dependiendo cuando la tele es más cara o más barata momento es súper barato en televisión agosto en agosto baja como un 40% el coste por jerte aproximadamente pero no baja un 40% el número de personas impactadas por lo cual el beneficio es mayor y ahí nosotros hacemos algo enero o febrero es un buen momento entonces ahí tienes que planificar otra vez todo tu 360 yo mi contenido lo planifico en cuestión de la tele está todo interrelacionado porque si no pagaríamos en momentos muy caros por ejemplo nosotros nunca hacemos campañas ni no hacemos eventos nada cuando hay competiciones de fútbol eh Eurocopas porque el consumo es diferente la gente no reserva va a bares entonces por mucho que tú intentes luchar contra algo que es cultural es muy complicado y además la televisión sube un 40% sobre la media porque se venden por paquetes entonces por eso es muy importante ver la foto la foto global ¿vale? eh y luego pinta a los restaurantes para que sean ellos los que hacen 60% ¿vale? porque también es muy importante que el restaurante haga marketing a través del tenedor hermanos primero ¿quieres hacer promociones? porque la promoción cuando tú le hablas a alguien de promoción para ti es oh Dios mío eh estoy derrando un producto y no es verdad yo desde pequeño siempre recuerdo que los tienes había un día despertador y la gente no pensaba que día la peli te la iban a poner una pantalla más pequeña desde que yo soy pequeño siempre ha habido rebajas en las tiendas entonces las promociones contextualizarla entonces mira yo soy un restaurante que normalmente tengo una oferta normal pero durante agosto tengo una promoción ¿por qué no? porque al final la gente entiende que en agosto la demanda es más baja o tengo una promoción los martes o tengo una promoción todos los días a la hora de comer y eso es importante también y eso es una herramienta de toda la vida no es digital o sea la promoción no la he inventado el tenedor ni la inventó el conforme esto se inventa hace muchos 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 años la diferencia en este caso está en la ejecución la función la diferencia está en la ejecución evidentemente hacemos un montón de comunicaciones sobre el que y también los restaurantes las hacen los restaurantes con su propia base de datos de reservas para hacerles y las comunicaciones hablan de todo hablan de oferta de restaurantes eventos gastronómicos acciones que puedan estar pasando de galas de masterchefs en su momento nosotros intentamos unirnos mucho a la realidad a la realidad del momento y luego tenemos un programa de fidelización que son los Jams que al final es un programa de fidelización que simplemente recompensa a los heavy users del tenedor por el cual ganas Jams o ganas el doble de Jams en cuestión de el restaurante en que reserves y te permite redimir en restaurantes que habitualmente no hacen promociones porque otra vez adaptándonos sabemos que hay restaurantes que no quieren hacer pero si quieren premiar a usuarios muy muy atractivos o a los lovers los que más reservan entonces por tanto mira yo no quiero hacer promociones pero si cuando alguien acumula 2000 Jams puede redimir en mi restaurante por 25 euros de descuento en la cuenta final que puede ser lo mismo pero está contado de una forma diferente hay muchas marcas que huyen de la pura menos 30 menos 40 menos 50 en rojo tipo media mar pero también estás haciendo un valor añadido y luego hacemos un poco de todo pues hacemos bueno la clave nuestra es que animamos mucho los calendarios cada 15 días tres semanas tienes una selección de cocinas del mundo descubre los mejores restaurantes de tu ciudad días especiales bueno tratamos de dar mucho dinamismo porque sabemos que la gente que reserva mucho quiere tener inspiración al final es toda la inspiración ¿vale? entonces por eso intentamos ofrecer una variedad de contenido importante y de contenido hacemos un montón de cosas sobre todo hacemos un montón de cosas y la clave aquí está en ser disruptivo y aquí voy a contar un par de ejemplos muy chulos nosotros por ejemplo San Valentín es un momento muy importante para el tenedor porque es el día de más reservas del año para el tenedor uno y es el día que más nuevos usuarios tenemos para el tenedor dos con lo cual es como el día claro aquí hay un punto que es que mucha gente bueno en España no se planifica nada en los países latinos no planificamos o sea tú vas a Alemania y la gente planifica su reserva con una semana entre la bueno y la vida pero en España la media está entre 24, 12, 6 horas de reservar a algún momento normal bastante normal lo hacemos súper un estrecho un diverso pues a lo mejor es más aplicable entonces es muy importante hacer campañas para calentar San Valentín estamos con días antes en la web las campañas de performance las personalizamos con San Valentín pero claro el día es importante tener mucha visibilidad para que la gente diga no tengo mesa el tenedor y además el tenedor como filtres por disponibilidad no vas a tener la frustración de que te salga un número de un licitado de restaurantes y que luego no tengan mesa entonces hacemos acciones con la prensa con los lifestyles sobre todo hemos ido haciendo acciones pero aquí el problema está en que nosotros no tenemos mucho presupuesto para eso cuando tú lo comparas con otras marcas de lujo de bolso mandan cosas muy guays a las redacciones nosotros tenemos toda la parte emocional vara deductiva entonces el primer año lo que hicimos fue mandar a todas las redacciones una carta fundada personalizada con el logotipo bueno el tenedor y la tarta además estaba buena aparte del fondant cuando se apartaba la tarta estaba buena luego el segundo año lo que hicimos fue una caja personalizada de la redactor o redactora y que contenía una serie de regalos personalizados para la persona y unas cakes con los logotipos de la revista a la redacción porque siempre damos un lugar con regalo para el equipo y regalo para determinadas personas bueno pues ahí veis el efecto había un globo con forma de decoración para generar una sorpresa y luego había un montón de cosas vale y luego el cuarto año esto ya es un poco lo más disruptivo que hemos hecho fue el año pasado dijimos a ver estábamos hablando el año pasado es que el año pasado en febrero no tenía nada que ver con este pues mira vamos a hacer algo realmente gamber vamos a sobrepasar todo lo que hicimos fue muy 360 un kit vale que era una caja de cartón que se abría así como un libro y que venía como tapas vale imagináis entonces era como el kit de tu cita perfecta entonces la primera caja te ponía bueno te facilitamos tenías un descuento del teléfono 25 euros de descuento vale y luego para que vayas si vamos haciendo como diferentes productos unidos a San Valentín y a cenar vale y el último que realmente fue el bombazo lo que reventó y casi nos querían matar de hecho todo el jefe no lo sabe era y este San Valentín tú decides si lo tomas solo acompañado y cuando lo abrías eran para redactoras casi todas habían satispañado claro imagínate el momento por lo menos el momento guau no sé si guau bueno o guau malo pero era guau entonces claro de hecho cuando nos invitamos a la agencia fue un no profundo pero como estaba tan bien hilado y de forma tan simpática la gente se lo tomó muy bien y la virabilidad que obtuvimos fue brutal porque al final no hay cosas buenas o malas depende de cómo se ejecuten al final si de repente yo te hago un Satisfyer así Satisfyer ahora sin envolver ni nada aquí no es lo mismo pero como lo envolvimos al final en el fondo defendías mira tú disfruta de San Valentín como quieras que era un poco lo que te contaba y un poco el guiño que te generaba claro la cantidad de de bueno de stories de posts y tal que tuvimos fue brutal de hecho hubo una la misma pregunta es que una nos contactó un concursante de la isla de la fundación y nos pidió un kilo y se lo mandó y se lo puso entonces el marketing 360 también va a ser disruptivo de ser valiente porque si no eres valiente no vamos a generar impacto nosotros ya mandamos un ramo de flores a todos los redactores y redactoras a Malentín pues es una isoja pero si lo haces lo haces bien pues claro y ahora ya no sé qué vamos a hacer con Malentín porque ya no sé por qué que disparte se me puede ocurrir más y luego hemos hecho algunas colaboraciones a ver si se sirve para tener diferentes perfiles que hablen del creador pero la verdad también se sirve disruptivos porque queremos una marca simpática pero que hable de quiénes somos y una así que creo que se puede ver vamos a ver quién es Carmen Lomana no sé si la conoces Carmen Lomana anunciaba el ranking básicamente lo que los mejores restaurantes del tenedor. Nuestro valor es que siempre decimos es es el único ranking del mundo que eligen los usuarios. Está basado en opiniones. Es la mejora de las opiniones de un año para otro y la mejora de las visitas de un año para otro. Es súper limpio. Es un polo, polo. Yo me callo. Bienvenido a la opinión, porque como opinar es gratuito del mundo, que si los cantados son los... o que si esto está pasado de nuestra... que si es la mejor cantante del mundo, pero de repente ya se ha vuelto a mi estén. Que si se salte o si es vandalismo. Usted lo dice. Que si ha sido el mejor partido de la historia o que si la serie está... que si se está grabando el ritmo y que si no, prueba la camiseta. Que si ahora, este es el sitio de remoda, porque en realidad ahora todos los sitios son iguales. Tú que vas, entrenador, modelista, artista, cantante, profina, te todo. ¿Cómo nos vamos a opinar ahora? Pues claro, come y habla. Precemos con el tenedor, pruebas de restaurante y después cocina. Porque ahora tu opinión sí es importante para crear el top 100 restaurantes del tenedor. No te caigues. Vamos a ver, evidentemente está muy alejado del perfil digital. No se nos podía... Tengo que reconocer... Tengo que reconocer... Que la grabación fue muy simpática. Carmelo Mano tampoco era muy bien. Tengo que explicarla más. Y luego una cosa que nosotros aprovechamos en 360 es la reviews. Perdón, la reviews. Cuando actualizamos la aplicación hay gente que pone... Esta aplicación ha sido para mejorar tu experiencia, tratar de comentar en el marco. Y nosotros contamos unas películas que la gente alucina en colores. Entonces, esa es otra forma de generar marca, ¿vale? De hecho, mucha gente lo comenta en Twitter. Cada vez que hacemos una actualización buscamos algún guiño de los más locos que se nos ocurran para que la gente vuelva a comentar. Y es un escaparate que realmente se le ocurrió al copy del equipo. O sea, yo ni se me había planteado. Pero el tío dijo, mira, yo me... Siempre nos pedían traducción de un texto. Un texto estándar. Y un día el tío se le tiró la pinza, hizo un texto y dijimos, con polvo, total. No me van a echar por eso. Entonces, es otra forma, en otro soporte que con otras planteadas en poder contar cosas, ¿vale? Y luego lo que decíamos, son colaboraciones especiales. Bueno, pues esta fue con la revista El, definiendo los restaurantes Insider. Apariciones en medio de todo tipo. La atención al cliente es muy importante. Cuando se fundó el tenedor, los cuatro fundadores se le dieron este libro. Que es el fundador de Zappos, ¿no? Que es el de Living Happiness, que es la marca que más presume de la atención al cliente. De hecho, hay una anécdota en el libro, no sé si lo habéis leído. Estaban los cuatro fundadores, cuatro del board, una noche, pues como en seminario, los cuatro, y cuando volvieron a tomarse unas copas, empezaron a debatir sobre la calidad del servicio y atención al cliente. Y entre los cuatro hicieron una apuesta de que si llamaban al servicio al atención al cliente de Zappos para pedir una pizza, iban a conseguir que les notara la pizza o no. Claro, tú imagínate. Zappos venden zapatos. Mira, quiero ir a una pizza de Perón al hotel de Zappos. Y se la mandaron. Porque Zappos, incluso cuando no tienen un producto de sus zapatos, mira, estoy buscando un tal zapato, te pones el link de la tienda para que lo comprabas. O sea, es algo tan brutal, de verdad. Si os gusta el mundo del marketing digital y el mundo del Customer Experience, este es el libro. Y es bastante, bastante ameno de leer. Bueno, hemos hecho eventos. Ahora esto no. Esperemos que pronto vuelvan. Pero sí que hemos hecho eventos. Y luego hemos trabajado también con la industria. La industria al final es muy importante. Tenemos que cuidar a nuestros clientes. No somos clientes final o consumidores y tenemos clientes. Somos B2B, B2B. Y hemos hecho un poco de todo. Todo tipo de materiales de newsletters. Y al final, con todo y con esto, esta es la acción. Que es la que yo decía al principio. Si tu coste de captación es mayor que lo que ganas, vas a cerrar. Y si tu coste de captación es menor que lo que ganas, pues solo dividirás. Y perdón, aquí un poco rápido al final porque os quería dejar tiempo. Así que muchas gracias. 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 Sí, porque el usuario, el dueño del restaurante ve todo lo que hacemos. Hacemos menos acciones específicas.